¡Compidorenos! Bienvenidos a un nuevo videazo en el que os voy a enseñar a conseguir infinitas especias ocultas, infinitos parches de habilidad e infinitos objetos en general, ¿vale? Os voy a enseñar algo que debí haber enseñado hace bastante tiempo porque estamos ya un poco tarde Que pasado mañana se anuncian los nuevos juegos de Pokémon, me cago en champito pato, pero no importa Esto mejor tarde que nunca, por fin lo tenemos, lo tenemos en nuestro servidor de Discord Y os lo voy a enseñar, claro que sí ¡Vamos a darle caña! Pues venga chicos, ya estamos aquí en nuestro servidor de Discord Y como veis, a la izquierda del todo tenemos el menú con todos los bots, con todas las instrucciones, etc, etc Tenemos obviamente nuestros bots de Escarate Púrpura, Espada de Escudo y Leyendas Arceus Una incorporación de hace un par de días Y además de estos bots que están repartiendo Pokémon de manera gratuita a todo el mundo Tenemos el nuevo y flamante Raid Bot Que ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo está privado, pero cuando publiquemos este vídeo empezará a estar para todo el mundo disponible Como veis, en el Raid Bot, que es el importante para este vídeo, tenemos tres canales El Raid Bot Reglas, el Raid Bot Normal, que es donde el bot te va a poner las raids Y él pide tu raid Ahora hablaremos de cada uno en particular, pero el primero que tenéis que mirar es el Raid Bot Reglas Aquí están las instrucciones de cómo funciona este bot Con detalle, con comandos, para que solo tengas que copiar y pegar Y te puedas olvidar un poco de los entresijos Hay dos maneras de utilizar este bot Una es pedir tú tu propia raid Como veis aquí dice, puedes solicitar la raid que tú quieras O unirte a una raid la que a ti te apetezca Para unirte a una raid no tienes que hacer nada más que venirte al Raid Bot Aquí el bot está mostrando las raids que está haciendo Ahora mismo está empezando una raid de Scooby Jane Shiny Porque este bot, esto es una cosa importante Mientras nadie le pida raids Lo que va a estar haciendo es hostear raids aleatorias Shiny ¿Vale? De Pokémon Shiny aleatorios que se encuentra dentro del juego En este caso, pues es un Scooby Jane ¿Vale? Y básicamente el código con el que os tendréis que incorporar a esta incursión Os lo pone aquí, ¿vale? Justamente donde estéis viendo En este caso es libre Es una incursión que ya la ha terminado por abrir a todo el mundo Porque como el bot está funcionando y nadie lo está usando Pues el bot termina abriéndolo al público aleatorio ¿Vale? Pero primero te ofrece un código Que aquí lo tenéis, era este, ¿no? El L1M tal Este, si vosotros lo metéis Pues os podéis unir a cualquiera de las raids que vaya poniendo el bot aquí ¿Vale? Ahora bien, si queréis También podéis solicitar vosotros la raid que queráis Y para eso está el canal de Pide tu raid Una vez tú pides la raid que tú quieras La que a ti te apetezca Ahora os enseñaré cómo se pide El bot te va a mandar a ti Por ser tú el que ha pedido la raid El código como primera persona ¿Vale? Para que tú lo puedas meter Puedas participar en esa raid Y luego lo abrirá Y lo mandará Al canal de Raidbot Para que el resto de gente del servidor Se pueda unir también Y ayudarte A pasarte esa raid Y a conseguir las recompensas Que también la puedan disfrutar Los demás ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer para conseguir la terincursión Que nosotros queramos Para pedírsela al bot? Pues muy sencillo Hay varias maneras Aunque la que os voy a enseñar Es la más sencilla de todas Que es que directamente os vengáis a Raidbot Reglas Y aquí vais a encontrar ya Un montón de códigos Un montón de comandos Para poder pedirlos directamente al bot Y que os prepare una raid en concreto Por ejemplo Las que estáis viendo aquí Son las de especias ocultas específicas En este caso La primera es de un dito Tera tipo normal Que os va a dar Seis especias ocultas dulces Concretamente dulces Si es la que queréis O saladas O ácidas Tenéis para todas Las especias ocultas Y tenéis cada una Es de un Pokémon concreto Con un teratipo concreto Que os pone aquí A la perfección ¿Vale? Si queréis otro tipo de objetos Como por ejemplo Parches habilidad O especias ocultas variadas También es posible Pues aquí tenéis Otros códigos Preparados ya Para que se los mandéis al bot El de los parches habilidad Chicos Ya sabéis Dinerito Que os puede servir Para hacer Pokémon competitivos Para hacer un montón De cositas Y también carámelos raros Que también son clave Así que os podéis entretener E ir pidiendo raids Todo lo que queráis Como veis Lo único que tenéis que hacer Chicos Es copiar el comando Que hay justo debajo Pues de la transcusión En concreto En este caso Una de Vaporeon Que casualidad Vaporeon Chicos 10 especias ocultas Variadas Y teratipo siniestro Ok Pues nada Copiamos el comando Aquí hay un botoncito Directamente para copiar A la derecha del todo Que no lo estáis viendo Pero si no Pues lo copiáis así tal cual Y lo pegáis En Pide tu raid ¿Vale? Pegáis tal cual Este comando Pum Y lo mandáis El bot Ha dicho Pues fenomenal Me lo apunto Una teleincursión Marchando Con dos especias ocultas De cada una También te da caramelos Como estáis viendo Y si le das Al botón verde Que le tienes que dar Ahora sí Es cuando Se considera Que la teleincursión Se ha añadido A la cola Si tú No le das A ese botón verde La teleincursión No se añade ¿Vale? Y no te va a llamar nunca Esto Para que lo tengáis en cuenta Una vez Os hayáis Añadido Habéis puesto La teleincursión En la cola El bot Os hablará Por privado Diciéndos El código Que vais a tener Que poner Pero ojo Esto no es como Los intercambios Esto no es instantáneo El bot Tarda un rato Porque puede estar Haciendo una raid Ahora mismo O puede que tenga Varias raids En la cola Así que Tranquilos Calma Porque al final Saldrá tu raid Pero no va a ser Una cosa que sea Pum Directamente ¿Vale? Y chicos Como veis El bot Me acaba de escribir Diciendo Aquí está la información De tu pedido La teleincursión Es la siguiente Tenéis aquí Los movimientos Las especias ocultas Es más o menos El mismo mensaje Que mandó Por el canal Del bot ¿Vale? Lo único que aquí Pues al final Nos dirá El código Que Tendremos que utilizar Antes de mandárselo Al resto de la gente En el servidor ¿Vale? Porque se tiene que asegurar Que el que lo ha pedido Es decir Nosotros Podamos entrar A esta teleincursión ¿Vale? Como veis Es nivel 75 Así que A poco que os preparéis Algún Pokémon Medianamente decente Nivel 100 Deberíais poder Pasároslo ¿Vale? Os voy a enseñar Cual voy a usar yo Y antes de nada Deciros que este bot Es cortesía De un suscriptor Que se llama Pokéatom La verdad que Pokéatom Si me estás viendo este vídeo Te lo agradezco infinito Porque lo ha compartido Con nosotros Con nuestra comunidad De manera completamente Altruista Es decir Sin pedir Nada a cambio Y hermano Te lo como todo Chicos Es que Quería que os diga Nos ha dado Algo Que yo no sabía Cómo conseguir Y que la verdad Es que De verdad Esto es impagable Chicos Podemos conseguir Todas las espiezas ocultas Que queramos Todos los parches Habilidad que queramos Y muy fácilmente Chicos Es que es increíble Así que nada Os voy a enseñar Cual es el Pokémon Que yo me he preparado Para esta Teraincursión Que es Ni más Ni menos Chicos Que un Precioso Ferropalmas Que por cierto Se llama Subperro Porque deberías Dejarme Una chiquita Suscripción Ya que estás aquí Pues hermano Deja tu una suscripción Que es gratuita Y os voy a enseñar Que tipo de Bueno De ferropalmas He preparado Es un Tera tipo lucha Porque el Vaporium Es Tera tipo siniestro Con la Valla Cidra Porque llevamos El movimiento Tambor Para ponernos El ataque al máximo Luego tiene A bocajarro Y puño de drenaje Que nos va a permitir Recuperar vida Ese Vaporium Tiene Bostezo Lo cual me hace pensar Que a lo mejor Podríamos cambiar La Valla Cidra Por otra cosa Le he puesto también Danza Espada Le podemos poner Descanso Le podemos poner Un montón de cosas Pero yo creo que Este bicho Si le tiramos un tambor Y una bocajarro Yo creo que lo guansoteamos Creo A lo mejor no A lo mejor me estoy tirando Un triple Al ser una treincursión De nivel 75 Yo creo Que debería funcionar Vamos a probarlo Y si no funciona Bueno En lo que hay hermanos Atención chicos Como veis El bot me acaba De mandar un mensaje Diciendo Prepárate Tu incursión Está a punto De comenzar Esto quiere decir Que el bot Ya está Preparándome Esta treincursión Está entrando Conectándose a internet Para compartirla Con nosotros Hay una posibilidad Chicos De hacer que el bot Tenga un Pokémon En concreto Para combatir la Raid Etcétera Etcétera No me sé Los detalles Ahora mismo De cómo hacer eso Vale En teoría Al ser una treincursión Medianamente sencilla Deberíamos poder pasarla Con un Pokémon Bien preparado Competitivamente Y para eso Tenemos Los otros bots Del canal El bot de escala de púrpura Principalmente Ojo Me manda El código Así que nos vamos Al juego Directamente Nos vamos A El Poképortal A ver si no Feileo Ahí está Y accedemos Al Teraincursión Vale Perfecto Una vez aquí Lo único que tenemos que hacer Es conectarnos A internet Lo primero Exactamente Le damos al botón L Nos conectamos a internet Como estáis viendo Ahí arriba A la izquierda Y metemos El código Que nos acaba De pasar 0G54V7 Lo voy a poner No lo pongáis ahora Porque chicos Esto obviamente Es un vídeo Vale Que os veo Que sé que feileáis Y lo intentáis Metemos El código 0G54V7 Y ya está Y ahora Encuéntrala Me cago en San Pitopato Que no quiero tener que grabar esto Otra vez Porque con lo que tarda A veces el bot Es que me muero Vamos Ahí está Chicos Estamos dentro Como veis El host se llama Pokemonlatan.com Que es la página web Del chico Que nos ha prestado Este bot Es una página web Que directamente Os lleva a su servidor De Discord Donde también tiene este bot Así que bueno Si estáis en el nuestro No hace falta Pero si queréis ir a su Discord A apoyarle también ahí Pues me parece Maravilloso Vale Pues ahí está chicos Empieza La Tera Incursión Vamos a ser solo El bot Y yo Así que en principio Va a ser Sencillo No ha buscado a nadie más No ha buscado a otra gente Porque espera un rato Me parece Y si ve que nadie más se une Pum Se mete para la Tera Incursión Y para adelante chicos Ahí que vamos Vaporeon Tera Tipo Siniestro Con nuestro Ferropalmas Espero no feilear Sinceramente El Vaporeon tiene escaldar Nos puede quemar El Vaporeon tiene ¿Cómo se dice? Bostezo Bueno Lo intimidan Que da exactamente igual Vamos a tirar directamente El tambor Sin ningún tipo de miedo Ahí está el bostezo Vaporeon hermano Me vas a hacer dormirme Tío No me apetece nada Veremos Si nos da tiempo A pegar un golpe Algo me dice a mi Que no Porque ha sido más rápido Ahí va la Citrus Berry Recuperamos vida Esto es perfecto Y no te duermas Ferropalmas Por favor A bocajarro Me da tiempo a pegarlo Surf Ok Lo tanqueamos bien Somos bastante defensivos Ahí está Lo pegamos No lo he matado Literalmente No lo he matado Pensaba que lo mataba De un golpe Pero no Vale Pues nos vamos a dormir Esto puede ser un poco fail ¿No? Aunque no me preocupa mucho Sinceramente Voy a pegar ahora un No me duermo ¿Por qué no me duermo? No lo entiendo Da igual Puño drenaje Surf Cuidado porque ahora sí que va a hacer pupa Ahí está Ahí está el daño Puño drenaje Recuperamos un montón de vida Nos ponemos full vida Nos ponemos full vida Obviamente Obviamente Pedazo de leche Pedazo de leche Sí, sí Ponte el escudo Claro que sí Ahora bien que llegas con el escudo Compañero Chicos Tera cristalizamos Puño drenaje Y esto debería ser El fin De Vaporeon Y por supuesto Podríamos conseguir ya Nuestras recompensas Nuestras especias Ocultas Ahí está Cerro palmas Tera tipo lucha No estoy a más seis ¿Vale? Porque ha reseteado Todo lo que teníamos Y deberíamos guansotearlo Bostezo Me da igual Me da igual Esto debería ya hacerle caer Si no me equivoco Incluso podría haber hecho a bocajarro Puño drenaje Con el tera cristal Y ¡Boom! Chicos Fácil Y sencillo Una telecursión bastante sencilla Y con este Pokémon Vamos Podéis farmearlo Pero a gustísimo Pero a gustísimo Podéis si queréis No atraparlo ¿Vale? Si O sea Podéis atraparlo O no O sea Podéis hacer lo que os dé La absoluta gana Y chicos Lo importante Es esto De aquí Dos piezas saladas Dos amargas Dos picantes Dos ácidas Y dos dulces Tenemos todo Lo que queríamos chicos Con caramelos también Por si queréis algo más Y bueno Teralitos Que nunca vienen mal Mis dieces Y ya estaría chicos Como veis Es súper sencillo Súper fácil Estar farmeando Todo lo que queráis Vais a ver que La gente empezará a pedir Un montón de raids Y os podéis ir uniendo Por supuesto Solo se pueden unir Los tres más rápidos ¿Vale? Está el host Y los tres más rápidos En poner el código Así que si queréis Bichear ahí Raids Estad rápidos Atentos Porque somos un montón El servidor Y eso pues Se podría Saturar un poquito Y hermanos Espero que os haya gustado Reventad el botón De like Aprende ese botón Como si lo hubiera Mañana Y nos vemos Mañana Para ver ya Pues resumen De los leaks Filtraciones De cara Al próximo Pokémon Day Pokémon Como se dice Direct ¿No? Presence Ahí está Hermanos Nos vemos Chao Chao Música Música